la noticia de última hora sobre el régimen que realmente con el alcalde de guarico en venezuela y mi gente esta es una provocación del régimen vengo diciendo hace tiempo esta gente está provocando al pueblo para luego decir que somos guarimbero y que esto formula esto lo formó la oposición con detenciones persecuciones cerrando negocios cerrando hoteles y demás asuntos en fin resulta que desesperado el 6 cpc llegó a la alcaldía ortiz para detener al alcalde franco guerratana sólo por recibir a maría corina machado en su vida en estos días por guarico aún así el pueblo defendió a este alcalde vean esta vaina mi gente me queda decir solamente gracias a la ciudadanía organizada impedió la detención del alcalde de ortiz y responsable del comando con venezuela franco guerratana no cabe duda que venezuela está cambiando con una nueva mentalidad nueva estrategia y esta es la demostración de unión y lealtad de una ciudadanía que está cansada de tanto atropello maduro entiéndelo esto no te da fuerza esta situación te debilita aunque uses todo el sucio dinero que no has robado te pide de pana toda venezuela que te largue de nuestra patria así o más claro que tendió entendió y el que no me deja a cabo acá sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito